Ya vamos subiendo Ay, aunque tú no quieras Aunque yo no quiera Será muy difícil Que sigamos juntos Hay que separarnos Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Tal vez con el tiempo Que nos encontremos Probemos de nuevo Y olvidemos todo Lo que ha pasado Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera No nos engañemos Si después de todo Ya lo todos sabemos Que ya no podremos Continuar así Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Por muchos motivos Que hemos discutido Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Hay que serlo todo Por aquel cariño Por aquel cariño Para que nos dejes Hay que separarnos Hay que separarnos Como dos amigos Porque aquí y al cabo Es por nuestro bien Adiós Adiós sin problema Final sin dilema Así es que se debe Romper las cadenas Y un inocente Y un inocente loco amor Y desatado Dejado libre 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 ¡Gracias! ¡Gracias!